Ya estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Gali, Intendente de la vecina ciudad de Olavarría. Ezequiel, gracias por atendernos. Andrea y Cecilia, de Informadísimas. ¿Cómo están, Andrea? Cecilia, buenas tardes, un placer. Gracias por atendernos. Gali, a ver, bueno, hoy está haciendo noticia precisamente junto también al Intendente Miguel Ángel Lungui, porque, bueno, tras este pedido que han hecho a nivel regional, el Gobierno lo ha denegado, pero tenemos entendido que están igualmente tratando de insistir para que algunas actividades puedan volver a la nueva normalidad. Cuéntenos un poco cómo es el estado de situación así en su ciudad. Sí, tal cual como vos lo comentás, los Intendentes de Juntos por el Cambio vamos a seguir insistiendo en lo que es la autonomía municipal, que creemos que hay ciudades y regiones, como hemos planteado con Miguel y otros Intendentes de la región, que podrían ser declaradas libres de circulación y poder tener esa autonomía para tomar decisiones un poco más autónomos, valga la redundancia, y poder seguir librando algunas actividades mientras que no haya circulación viral. Todos tenemos muy presente y lo hemos manifestado en cada una de las notas y de las cartas que hemos enviado al Gobernador, que si la situación sanitaria cambia, automáticamente estamos dispuestos a dar marcha atrás y que no lo vamos a hacer de manera irresponsable. Intendente, ustedes han tenido una situación similar a la Nuestra Verdad, con casos al comienzo y ya sin circulación desde hace mucho tiempo. Exactamente, exactamente, una situación muy similar a la de Tandil y la de la Barría, son ciudades de tamaño similar, Tandil es un poco más grande y la realidad es que sabemos que tuvimos casos que fueron importados. En el caso de la Barría, un matrimonio que vino a Brasil con el virus y que en el control de acceso a la ciudad pudimos aislarlos y no tuvieron contacto absolutamente con nadie. Y un tercer caso que la epidemiología es un poco más difícil de determinar, pero que también fue curado, por lo cual hoy estamos con cero casos y suponemos que sin circulación del virus. Hasta el momento, ¿qué es lo que se puede realizar o qué actividades están habilitadas en su ciudad específicamente? Nosotros tenemos abiertos comercios, peluquerías, los hoteles solamente para empresas que traen gente de afuera, no para turismo, es similar a lo que pasa en Tandil. Y, bueno, después tenemos industrias con protocolos muy estrictos, la obra privada está también trabajando, pero con protocolos estrictos. Tenemos el horario de circulación libre hasta las 18 horas y también tenemos un sistema donde implementamos por ahora el sistema de DNI en par para que los vecinos puedan salir a abastecerse. Ahora, en este pedido que han hecho en conjunto también con nuestro intendente, el doctor Miguel Ángel Lungui, ¿por qué creen que llega esta negativa de parte de la gobernación? ¿Cree que tiene que ver esto un tinte político? No, 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 yo no creo en el tinte político. Incluso hubo una... Por ahí se tomó la medida nuestra o el pedido nuestro como una jugada política. Nosotros creemos que... Bueno, estamos convencidos de que no es una jugada política, pero no hay un tinte político en la negatoria. Yo creo que hay un criterio que tiene la provincia y ahí es donde coincidimos con Miguel y otros colegas en que deberíamos... O se debería pensar al interior de manera distinta o de manera diferenciada que con el porurbano, ¿no? La realidad es totalmente distinta, somos ciudades totalmente distintas y tenemos nosotros mucha mayor capacidad de poder controlar la situación como se controló en Egochea después de lo que sucedió. Ayer hablé con Arturo y él tiene la situación en principio controlada y se puede detectar haciendo el análisis en el día quién es la persona contagiada, quién es el contacto que ha tenido esa persona y también aislarlos y de esa manera evitar la propagación. Sin embargo, Gali, aquí a nuestro multimedia, digamos que, bueno, María Teresa García acusó a Lunghi y a otros intendentes como de hacer una jugada política. Digamos, ella sí lo entiende así. Por eso mencionaba, la ministra planteó una jugada política. Para nosotros no fue una jugada política ni nada menos, sino me parece que es una muestra de regionalización en esta pandemia donde pudimos ponernos de acuerdo ocho intendentes en plantear una situación diferenciada con el AMBA, como te decía anteriormente, y que se pueda liberar un poco con el criterio que cada intendente tenga y nosotros lo vamos a hacer con mucha responsabilidad en caso de que ya ocurre. Nos parece que la situación es delicada, pero también, como te decía al inicio de la nota, nosotros, si la situación sanitaria cambia, automáticamente vamos a poner freno de mano y dar marcha atrás con la liberación de actividades. Bien, ahora, Gali, ayer también en este espacio, en el multimedia, el intendente Miguel Ángel Lunghi se expresó de otra manera, o sea, ellos, a través de, bueno, toda la articulación y también lo que han hecho en conjunto, han solicitado a la provincia, han denegado no solo actividades comerciales, sino también deportivas, pero dijo que va a esperar la palabra del presidente para ver si se prorroga un nuevo periodo de cuarentena y a partir de allí va a tomar decisiones más personales o más de cara al distrito hacia adentro. ¿No la varía? ¿También piensan hacer o tomar medidas en este sentido? No, en principio no, yo respeto muchísimo la postura de Miguel y lo leí y estoy en tanto de las declaraciones, me parece que son declaraciones justamente planteando la autonomía de los municipios. Vuelvo a lo mismo, yo creo que acá lo que se está planteando y lo que se está poniendo en juego sobre la mesa es la autonomía municipal, que es algo que viene de muchos años, que se viene discutiendo hace muchos años y que nosotros ahí obviamente hay que apelar a la responsabilidad de cada intendente y nosotros apelamos a la responsabilidad de la sociedad. Nosotros de municipios no vamos a tomar esa decisión, vamos a respetar lo que diga la provincia, pero también respeto absolutamente la decisión de Miguel. Lo que pasa es que, a ver, cada día que pasa para aquellos comercios que aún no han podido reiniciar sus actividades es un día de mucha pérdida económica, de mucha angustia, de desesperación que ya está afectando no solo lo económico sino también lo anímico. Totalmente, totalmente. nosotros acá el lunes tuvimos una reunión con propietarios de gimnasios, son 50 que se han agrupado para generar una cámara y ellos están planteando la problemática, están fundiendo, no es algo que sea ya una problemática que están vislumbrando a corto plazo. Están empezando a cerrar las puertas, están empezando a vender los equipos y la realidad es que con protocolos estrictos en un lugar donde no hay circulación viral o por lo menos en principio no la habría, no vemos el por qué no. Entonces, la verdad es que no se entiende, no se entiende la negativa sabiendo que y creo que hasta la misma población dice, bueno, si pasa algo se da marcha atrás, creo que todo el mundo es consciente. ¿Por qué esta negativa o por qué se tarda tanto en contestar sabiendo que cada día reitero es decisivo? Totalmente, bueno, la realidad es que, bueno, el Ministerio, el equipo de la provincia está recibiendo muchos pedidos, ellos tienen realmente una cantidad de pedidos muy importante, se están trabajando, yo no voy a criticar el trabajo de ellos, me parece que lo que sí no vemos es, por ejemplo, las 11 actividades deportivas que nosotros enviamos para autorizar y que fueron denegadas, que son deportes individuales, ni siquiera pensamos en habilitar deportes grupales y nos parece también que, como vos mencionabas, la gente ya está necesitando, después de tantos días, nunca nadie pensó que esto iba a ser tan largo, los chicos necesitan hacer un deporte, las personas que están en una situación de encierro desde el día uno necesitan salir a tener alguna actividad y la realidad es que se puede, nosotros creemos que se puede hacer, por eso este pedido de diferenciarnos con el ambos. Vamos a recordar que estamos dialogando con el Intendente Olavarría, Ezequiel Gali. Gali, también ha sido llamativo esto que aparece en su cuenta de Twitter, donde, bueno, allí pregunta hasta cuándo vamos a seguir, cuál es el plan para atacar el pico de la curva, usted también se hace esta pregunta, quiero saber cómo han participado los ciudadanos y si ya tiene un relevamiento de la encuesta. Mira, la encuesta surgió ayer a la noche y la realidad es que surge en base a un montón de preguntas que nos hacen los vecinos que son de ese tipo. Los vecinos nos preguntan hasta cuándo vamos a estar de esta manera. Me parece una buena forma interactuar con una red social que tiene mucho movimiento y que la gente se pueda expresar, realmente es algo interesante, ha tenido mucha repercusión y eso es bueno porque todos podemos ver también de qué manera lo va tomando cada vecino y cómo está la situación. Se podría interpretar también como una búsqueda de respaldo de la ciudadanía en el caso de optar como o de promover alguna acción como la que hará el Intendente Lunghi y digo, si la provincia dice no, no dejamos abrir nada, bueno, allí la opinión pública también el ciudadano forma parte de este juego y se puede buscar aprobación en esto. Sí, siempre la búsqueda de consensos con la ciudadanía es lo que nosotros buscamos a la hora de tomar decisiones también. Uno tiene un equipo de trabajo, uno tiene un comité de crisis que lo aconseja, pero también es bueno saber qué piensa la ciudadanía. Esto es similar a lo que pasa con el presupuesto participativo. Siempre es bueno saber dónde la gente quiere que vayan los recursos del municipio o qué decisión quiere la ciudadanía que uno tome. A veces, escucharlo, nos parece que es interesante y nos da también una pauta de hacia dónde va la opinión de la ciudadanía. Ahora, Intendente, recordamos que estamos hablando con el Intendente Ezequiel Gali, Intendente de la vecina ciudad de Olavarría. Tengo entendido que ustedes suben estos protocolos o estos pedidos de apertura a través de una plataforma. Viendo y considerando que pasan los días y hay respuestas negativas, ¿no se puede levantar un teléfono y decir Gobernador, la verdad la situación no da para más? Sí, el teléfono lo tenemos abierto y se lo planteamos permanentemente a la Ministra Teresa García. Tenemos un chat de WhatsApp con ella y permanentemente le vamos enviando las inquietudes que tenemos y ella nos va dando respuestas. Ella ha recibido pedidos, imagínense, de los 135 intendentes y no todos tienen la misma problemática o la misma urgencia. Pero la realidad es que ahí no podemos decir que no hay un teléfono abierto, sería faltar a la verdad y realmente la Ministra tiene muy buena predisposición con nosotros. Bien, Intendente Ezequiel Gali le queremos agradecer muchísimo por este paso y por este contacto con la radio y con el canal del Econ Multimedios en Tandil. Gracias a ustedes, un gran abrazo y un saludo a toda la población. Muy amable. Muy bien. Ezequiel Gali es el jefe comunal de Olavarría, bueno, dando cuenta, hoy es noticia, ¿no? En muchos portales digitales, también muy tempranito hoy en la televisión en canales nacionales, salió allí también a dar declaraciones junto a Miguel Lunguí y un Lunguí un poco más rebelde. recordemos que sí lo respalda en esto que han pedido varios intendentes de la apertura que no quería ser insistente, pero yo digo ¿por qué no? O sea, ¿no por qué? ¿Qué te contestan? ¿Por qué no? Por eso, no dependice, sí, hay un DNU por el cual está prohibido, esa es la respuesta de la provincia. Bueno, pero el propio presidente dijo que hay que ir sectorizando regiones pero por eso están a la espera de lo que diga Alberto Fernández el 7, porque recordemos que hasta el 7 inclusive está esta etapa de aislamiento, vamos a ver si hay una sexta prórroga o si darle libertad a otras actividades. ahí Gali no apoyó al intendente en esto de decir bueno, si no me dan la autorización yo me hago cargo dijo el intendente Lunguí y abro las actividades. En esto, Gali fue un poco más cauteloso y dijo no, si a mí de provincia no me autorizan yo no voy a hacerlo soltándole un poquito la mano o a lo mejor no sé. Y le preguntamos esto porque ha sido llamativo, él colgó en su cuenta oficial de Twitter, dice ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Deja esta interrogante. ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? Le faltó el acento. ¿Ustedes también se hacen estas preguntas? Sí. Y a su vez hace la encuesta dice ¿seguimos aislados o basta de aislamiento? Te cuento que viene ganando en un 57% el basta de aislamiento. Así que tiene el apoyo de la ciudad igual poco en este caso 57-43. Bueno, peleado pero sigue ganando el basta de aislamiento.